buenos buenos días compañeros del mundo del soft combat aquí estamos en otro taller de craft y como ya os podéis imaginar hoy haremos un escudo este es el típico escudo de jagger de unos 60 centímetros de diámetro hecho de cartón y recubierto con precinto variado es uno de los tipos de escudo más simples que podemos hacer ya que los materiales son fácilmente adquiribles el diseño es bastante funcional y bueno si lo realizáis correctamente según la normativa vigente de jagger os puede funcionar tanto para soft combat como para jagger para realizar este escudo vamos a necesitar varios materiales los cuales podéis ver sobre la mesa necesitaríamos algo tan sencillo como un regla para poder medir por cierto os presento nuestro nuevo minion hola saluda se llama david castillo y aquí un espectador random ellos han venido hoy a nuestro taller de soft combat para hacerse diferente equipamiento y también para aprender el proceso de un escudo volviendo a la fragor de la batalla pues tenemos aquí tenemos un regla necesitaremos cinta para poder pegarlo todo tijeras un poco de correa que es la de de persiana para hacerlas hacer los agarres como la cola un poco para aplicar pincel rotulador cúter por si acaso alguna que otra herramienta para poder cortar fuan para hacer la protección y como no nuestro inseparable de cartón entonces aquí viene un detalle nosotros tuvimos la gran suerte de encontrar esta pieza de aquí que nos sirve como plantilla mide unos 58 centímetros de diámetro lo cual es perfecto para hacer estos escudos redondos porque luego al añadir la coquilla llegamos a los 60 a los 60 centímetros de diámetro que necesitamos si queréis que os explique la historia de esta pieza es un cubre ruedas de una bicicleta eléctrica lo encontré y digo ostras por si es fantástico para las medidas de chaguer así que es la de los escudos de chaguer así que es la que usamos como podéis ver encaja bastante bien y luego solamente hay que añadir la coquilla para cumplir con la normativa luego permitirme que os hable sobre el cartón este cartón si es muy bueno si podéis ver mi mano casi no se hunde evidentemente aplicando una fuerza no destructiva si aplicamos una fuerza destructiva como patadas o un uso de palanca evidentemente sí que se va a romper pero como podéis comprobar si yo hago una fuerza moderada no lo puedo romper eso se debe a que es un cartón especial que se usa usualmente para envíos de exportación y bueno si se encuentra de forma bastante random pero nosotros aquí en el taller de soft como barcelona lo tenemos y es uno de los mejores que os recomiendo hay diferentes formas de hacer la estructura del escudo como puede ser con cartón o pueden ser con cómo se llamaba se eran como planchas que usaban para hacerlos los enjambes de las abejas las colmenas de las abejas de estas de producción de miel pues ese tipo de de panel también lo he visto usar aunque nunca lo usado y sé que no os puedo dar mi opinión simplemente os dejo el comentario nota si sois capaces de encontrar este cartón pues solamente necesitaréis dos planchas para poder hacer vuestros escudos en cambio trabajáis con este que podéis comprobar que en mi mano es capaz de doblarla además aquí tenemos nuestro inseparable viento de siempre que hacemos que como siempre no se pierde en un solo taller como podéis comprobar la diferencia de grosor es bastante bastante importante ahora nuestro compañero david será el que empezará a hacer los dibujos así que voy a hacer la plantilla y le deberemos trabajar vale nuestro compañero ya ha acabado de cerrar todas las dos partes de cartón recordar lo que os hemos comentado si sois capaces de encontrar este cartón tan denso que como podéis ver no se dobla haciéndole una fuerza normal moderada no una fuerza no es cartón al final y al cabo solamente necesitaréis dos si lo vais a hacer con un cartón de cualquier otro tipo pues necesitaréis tres e incluso cuatro yo creo que con tres acostumbra ser suficiente entonces aquí viene uno de nuestros consejos frutos de la experimentación como podéis comprobar aquí las el cartón las líneas están en una dirección eso significa que su tendencia a ser doblada sería hacia aquí aquí podríamos hacer el pliegue con más facilidad que si intentamos forzar de esta forma como podéis ver aquí ya hay un principio de pliegue entonces lo que vamos a hacer para darle aún más robustez a nuestro escudo y evitar que se parta es poner una de las planchas con el sentido de las vetas así y la otra como lo pondríamos con sentido en sentido contrario porque está como puede ser también se está empezando a doblar pero cuando estén completamente unidas y 6 y selladas cuando éste intente doblarse hacia adentro la de atrás no se lo permitirá porque están las vetas en este sentido este es un pequeño truquito que se hace siempre esto de construcción que como veis no es nada complicado simplemente es cuestión de hacerlo pero lo que permitirá que vuestras piezas nuestras piezas sobrevivan muchísimo más tiempo una vez hemos terminado de cortar las dos manchas haremos juntaremos las dos piezas de la forma que hemos explicado y le haremos un par de agujeros que será en donde saldrá nuestra cinta de agarre si vemos aquí nuestro escudo veterano podemos comprobar que haremos un par de agujeros más grandes que los que hay y sacaremos por ahí la cinta que luego servirá de agarre mientras hacemos eso nuestro compañero está extendiendo la cola podemos comprobar que sobre todo va a centrar la cola en lo que salen los márgenes si bien más adelante también le pondremos un poco por la zona central pero sobre todo lo que nos importa es ponerlo en la zona de los márgenes porque será donde se hará toda la fuerza de abertura es importante fijaros que aquí ahora va a distribuir él un poco más la cola por diferentes puntos es importante de que haya cola por todas por todas las superficies sobre todo en los márgenes podemos por aquí pero es importante que no haya una gran cantidad porque mayor cantidad no significa que pegue mejor es más esta cola la que nosotros usamos la no la no aprende radic sobre todo pega mejor consigo misma y además pega mejor consigo misma cuando ya ha empezado a secar es decir que ha perdido su tonalidad más transparente para empezarse a volver de este color amarillo cremoso entonces una vez que hayamos hecho esta parte vamos a poner hasta vamos a hacer lo mismo en su gemela y ahora mientras mi compañero aplica la cola en la otra parte haremos más grandes estos agujeros con un taladro bueno ya hemos terminado de esparcir toda la cola por los puntos faltaría también un poquito más por aquí ahora en breve lo haremos como hemos comentado sobre todo por estas partes no hace falta ponerle tanta cantidad pero sí que es importante que haya bien repartida para no hacer puntos flacos y también nos va bien que hagamos esto porque así hacemos tiempo para que el resto se seque que ya os hemos comentado como curiosidad que uno de los puntos fuertes de esta cola consiste en que se pega mejor sobre sí misma y se pega mejor cuando está ligeramente más seca ojo no hemos dicho que esté seca no ligeramente que esté empezando a ganar esta tonalidad que veis ya no es tan licuada pero ya empieza entonces le aplicamos esperaremos unos 23 minutos según la temperatura ambiente y ahora las uniremos para saber cómo va unida previamente hemos hecho una serie de dibujos para saber dónde va cada una y así no equivocarnos entonces la a con la a la b con la vez mientras tanto también de las cajas hemos sacado esta parte de aquí la cual será un refuerzo para nuestro brazo es decir cuando nosotros pongamos el brazo aquí encima representa que nuestro brazo se convertirá en un eje de flexión de modo que toda la fuerza seguramente será hasta aquí esta parte la hemos conseguido compensar bastante dado que al poner unas en sentido horizontal las otras en sentido vertical la propia caja las propias líneas de la caja el propio esqueleto de la caja ayudarán a que no se no sea tan fácil que se que se doble pero además le hemos puesto aquí este refuerzo que hará que las cuerdas también queden más sujetas como podéis observar aquí en este escudo que hemos veterano poco a poco se irá se ha ido rompiendo aquí pero como podéis observar en este escudo ya más veterano el hecho de tirar de esta forma de esta forma ha hecho que se vaya rompiendo esto no hubiera pasado si aquí hubiéramos puesto este refuerzo que pondremos aquí de forma posterior bueno y aquí tenemos completado nuestro primer sandwich que como podéis comprobar a través de los agujeros podemos trabajar así que hemos conseguido cuadrar cada una de ellas luego le daremos un poco más con el taladro para abrir porque recordad que de aquí tiene que salir las de aquí tienen que salir la las cuerdas y entonces añadiremos también esta placa mira aquí hemos hecho también un seguido de dibujos que para que nos indiquen dónde entonces este aquí y así es como haremos cuadrar perfectamente los agujeros para reforzar aún más nuestro escudo y aquí descansarán nuestro brazo agarrando entonces así será como le haremos toda la fuerza posible para que no se nos rompa dicho eso ahora mientras este escudo se va a estar planchando un rato vamos a realizar el form que irá como capa protectora para cubrir de para minimizar los golpes de escudo de cartón muy bien el siguiente paso será coger nuestro inseparable foam con el que hacemos también gran cantidad de espadas y cortaremos una como una casi parcial luna llena porque básicamente la estrella esta no da de más luego la engancharemos aquí encima como protección y ahora faltaría cortar esta pequeña media lunita aquí que engancharemos principio esto no tiene que ser problemático que es el siguiente paso antes de empezar a ponerle los agarres y el zúcido bueno ya hemos recortado las dos partes que van a servir de cobertura para aquí encima y ahora tocaría engancharla pero hay que hacer primero dos pasos más antes de encolar el foam a nuestro cartón uno de los cuales pasará por enganchar este cartón de refuerzo en esta parte guiándonos por los dibujos que hemos hecho anteriormente aquí lo vamos a enganchar y vamos a asegurarnos de que encaje con los diferentes agujeros por los cuales va a salir nuestra cinta y luego vamos a poner la cinta bueno una vez hemos terminado ya de enganchar esta parte ahora toca hacer una de las más divertidas y apasionantes de todas como ser para hacerlo pues necesitaremos hilo nosotros vamos a usar este de nylon que soporta una tensión una tensión de rotura de 5,6 kilos no os lo creáis porque a mí siempre se me acaba rompiendo así que le haremos un zúcido de bastantes capas necesitaremos una aguja de cosedor grande y necesitaremos cuerda de persiana podéis usar otros tipos de cuerda yo personalmente recomiendo esta como la mejor tanto por su facilidad a la hora de coser como también su tacto entonces lo que ahora realizaremos será un tipo de zúcido que os lo explicaremos ahora mismo vale primero de todo lo que hemos hecho ha sido quemar un poco la cinta aquí con un encendedor para que se genere como esta capa esta capa de cierre las personas que acostumbran en las cuerdas estaría empiezan a tenerla pero nunca viene de más tenerla entonces lo que realizaremos ahora es introducirla aquí a través de nuestro agujero es posible que necesitemos un poco de ayuda y ahora ojo al dato esto es otro de los consejos que os damos nosotros desde softcom a barcelona veréis que hay muchos otros vídeos son muchas otras comunidades que lo que hacen es hacer el sur el hacer dos surcidos uno que sujeta aquí y otro que sujeta aquí entonces qué problema hay de hacer este tipo de surcido que bueno primero empezaremos con la parte buena la parte buena es que te ahorras bastante material la parte mala es que entonces toda la tensión de la del agarre descansa solamente sobre este punto el cual indudablemente hemos reforzado por podemos aún hacerlo bastante mejor en cuanto a la distribución de fuerzas de modo que lo que nosotros haremos es en lugar de hacer un surgido de fuente haremos un cerzo un surgido de cruceta buscaremos aquí nuestra otra parte nos ayudaremos con las tijeras y sobre todo intentar que aquí os quede plano para evitar las arrugas estiramos estiramos ahora hacemos el surgido de puente de puente y lo introducimos por aquí nos ayudamos con las tijeras hacemos un poco más de cinta y tenemos el surgido de cruceta el cual la distribución la distribución de fuerzas que realiza será en ambas en dos direcciones diferentes y ayudará a distribuir las fuerzas del pliegue cuando hagamos cualquier maniobra y dirá es que esto es todo muy complicado que vosotros lo tenéis no os lo niego pero personalmente a mí me gusta que mi equipamiento dure lo máximo posible de modo que hago lo máximo posible para que éste por eso también hemos puesto aquí el refuerzo del cartón porque a cabo del tiempo pues esta pieza tirará irá destrozando la cruzada para escenificar lo que os acabamos de explicar podéis ver que aquí fruto del gran uso que ha tenido pues esto de estar tirando pues ha ido siguiendo la cruceta para eventualmente acabarse de romper este es uno de los escudos que tenemos que rehacer tengo que decir que este escudo ha tenido casi dos años de vida año y medio y ha sido llevado un montón de eventos así que realmente ha cumplido mucho su función y lo que haremos es hacerle lo que hemos hecho es hacer algo similar a lo que podéis ver aquí que es un refuerzo extra de modo que cuando la cruceta tira se encuentra con esta pieza que evita que arranque el propio cartón como podéis ver este también fruto del uso pues ha vivido tiempos mejores prosigamos con el nuestro Ahora nuestro compañero y usuario del escudo va a poner él su mano porque evidentemente es un escudo para él entonces tiene que estar segura de que esta cuerda le deja suficientemente espacio para que quede bien agarrado y hay que tener en cuenta que aún encima del cartón vamos a poner un poco de foam para que sea más cómodo el agarre como habéis podido ver en los otros escudos entonces como podéis ver tiene aún un poquito de espacio pero suficiente para el agarre estas serían las dimensiones que vamos a cortar aproximadamente por aquí Una vez tenemos las medidas ya acogidas del usuario vamos a cortar sin cortarle ningún dedo y acto seguido como habéis podido comprobar todo esto ha quedado lleno de pelusas ¿Vas a ver? Sí Coge allí Y daremos un poco de fuego Si va a ayudar Esto lo que hace es sellarnos la parte cortada y hará como un endurecimiento que nos ayudará luego a coser ya puedes quitar la mano Bueno ahora vamos a proceder a coser que es una de las partes más entretenidas entonces para poder hacer esto la el agujero de la de la cinta de la la siana es muy gordo así que vais a tener que hacer un agujeraco o un nudaco aquí para que no os pase entre medio Dicho eso ahora nada simplemente es ir haciendo ya os confieso que mi zurcido no es muy elegante pero al menos es funcional y nada simplemente darle al hilo una buena estona un buen rato Yo os recomiendo que por muy hábiles cosedores que seáis lo hagáis tres veces porque como aquí en esta en esta parte de este hilo va a resistir mucha tensión es muy posible que se rompa entonces si le hacéis tres zurcidos diferentes con tres hilos diferentes con tres segmentos de hilo diferentes entonces si uno de ellos se rompe los otros dos van a aguantar al menos el resto de la actividad hasta que pueda llegar a casa y arreglarlo de vez en cuando lo cogeis y esta vueltecita que se os está quedando cuando cerráis lo cogeis y esto también sirve como un nudo o al menos eso fue lo que me dijeron en primaria cuando me enseñaron a coser no sé si funciona yo a mí me lo dijeron y yo lo hago muy bien una vez hemos terminado con el zurcido que recordar que lo hemos hecho hasta tres veces vamos a proceder a enganchar esta pieza de foam circular adiós que se va con el viento que siempre está en nuestros vídeos en el cartón veréis aquí que hay el zurcido en forma de cruceta para garantizar un mejor agarre y distribución de las fuerzas y nada el mismo proceso de encolado hay que poner cola por todo el escudo dedicándole una especial atención en los laterales que es donde va a ver toda la fuerza sobre las correas también aplicaremos sobre y debajo de las correas también aplicaremos cola para que quede bien sujeta una vez ya hemos decidido la la posición de las mismas y recordar también lo que hemos comentado previamente que esta cola que nosotros usamos que como estáis pudiendo deducir el escudo se la bebe literalmente tranquilamente se puede beber un pote entero o medio pote según la cantidad que le pongamos medio pote tranquilo así que os recomendamos eso ir con un pote de 800 gramos o uno de 400 en el foam también le introduciré le pondremos un poco de cola porque recordar lo que hemos dicho anteriormente esta cola engancha muy bien necesita un proceso de secado previo de unos 2-3 minutos para que pierda ese tono viscoso que le podéis ver y empiece a volverse semi-translúcido todo uno blanquecino lo iréis viendo según vaya a pasar lentamente si la calidad del vídeo lo permite y apreciar y también pega muy bien sobre sí misma así que ahora cogeremos se nos han preguntado si la parte rugosa o la parte más fina realmente es un poco indiferente yo personalmente recomiendo la parte fina porque al tener menos estrías pues entonces pega mejor pero yo lo he hecho de las dos formas y como después le vamos a aplicar cinta por encima no vamos a notar una gran diferencia en este caso aquí veis que ya está empezando a tomar un tono ligeramente translúcido conforme está secando se está haciendo esta pequeña película recomendaciones para esta cola usarla en un sitio bien ventilado porque todo el rato está soltando unos vapores entonces no son del todo nocivos en pequeñas cantidades que sería la que vamos a aplicar ahora pero evidentemente si vais a realizar actividad en una habitación cerrada durante bastante rato pues estos vapores se acumulan y no son no son del todo correctos quería comentaros que sobre el encintado de este tipo de piezas para usar el pegamento Novopren el pegamento Novopren tarda aproximadamente unos 10, 15, 20 minutos a empezar a pegar de hacer ya su primera función de un pegado leve que es la que estamos empezando a ver ahora luego tarda unas 16 horas a hacer el segundo secado que es tiempo que se pasa librando una especie de gases y finalmente al cabo de unas 36 horas ya se puede considerar por completamente secado durante este periodo de unas 36 horas no es recomendable durante este periodo de unas 36 horas no es recomendable encintar vuestras piezas como estábamos comentando como estábamos comentando esta cola está liberando unos gases durante un periodo de aproximadamente de unas 36 horas lo pone por aquí los cuales son frutos de la fusión y disolución entre las dos piezas entonces si lo encintáis durante ese periodo como ha pasado aquí os van a quedar estas burbujas que estas burbujas son sencillamente ese gas que ha intentado salir no lo hemos dejado o ha tardado más y ha hinchado nuestra cinta dejándonos estas burbujas que podéis ver por aquí esto simplemente es un detalle estético no afectará al sellado pero si os queréis si tenéis suficientemente tiempo para esperar os lo recomendamos una vez ya hemos terminado de enganchar el foam como podéis ver aquí vamos a ponerle también una extra protección para el brazo que es lo que estamos cortando ahora mismo esta parte solamente será para donde descansarán nuestros nudillos nuestro dorso muñeca y irá enganchada aquí bueno una vez aterido este paso esta última pieza ya estaríamos casi a punto de completar nuestro escudo como podéis ver el proceso no es que sea muy complicado pero sí que tiene bastantes partes que hay que cumplir entonces ya está todo procedimiento de pegar solamente faltaría ponerle la coquilla y la cinta recordar lo que hemos comentado de la cinta sería recomendable no ponerla hasta dentro de algunas horas pero como todo dependerá de la prisa que tengáis como podéis comprobar aquí hemos puesto las hemos puesto las tiras de forma irregular de modo para distribuir las fuerzas de modo que tenemos la gran expectativa de que este escudo dure durante muchos muchos años si el usuario lo trata bien ahora cogeremos una coquilla me preguntaréis el diámetro imagino que debe ser de unos 16 no es de las coquillas más grandes pero tampoco de las más pequeñas un poco para que veáis el tubo más o menos cabe uno de mis dedos o como los dedos son son diferentes pues es más o menos del tamaño de este de este permanente lo que vamos a realizar ahora es buscar la junta de unión y es bastante complicado hacerlo con una mano y una vez encontrada la junta de unión vamos a abrirla por la mitad así lentamente sin que se nos rompa esa es una buena forma de abrirlo pero tened en cuenta que si lo hacéis durante no 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 es peligroso pero si lo hacéis durante un largo trozo os podéis quemar fruto de la fricción así que voy a corroborar no tampoco no pero si hubieras hecho un metro te hubieras quemado y lo dice alguien que se ha quemado entonces ahora lo cogeremos y lo pondremos por los laterales previamente vamos a coger un poco de esta cinta y vamos a dejar unos trocitos que nos servirán para mantenerlo unida más o menos tienen que ser de un tamaño de medio palmo y lo pondremos y lo pondremos y lo pondremos Y si habéis hecho bien el escudo de Jagger de unos 60 centímetros, veréis que una sola coquilla os gasta para circundarlo todo. Incluso os puede sobrar un poquito si en lugar de 60 han sido 59, porque recordemos que la plantilla que hemos usado era de 58 centímetros de diámetro, entonces son estos pocos centímetros que nos sobran. Cortamos la parte sobrante de modo que encaje una con la otra. Y ahora sí, ahora cogeremos el regla y descubriremos que tenemos un escudo aproximadamente de 1,59-61 centímetros, que es lo reglamentario para que sea un escudo redondo válido para Street Jagger. Veamos si lo hemos hecho bien. 60... 60 y medio. Es un escudo perfecto. Felicidades al autor. Yo te aplaudiría, pero no se puede hacer paramos con una mano. Supongo que sí. Eso no serían palmas. Esperamos. Dele. Dele. Vi. Ya. Vi. 5 Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.